El día de ayer, el día de martes 10 de septiembre, al filo de las 8 de la noche, 20 horas, en la comunidad de Villa Nicolás Zapata, una comunidad enclavada entre el bosque, entre la selva, entre la zona más alta del estado de Morelos, hablamos de arriba de los 1.600 metros sobre el nivel del mar, una comunidad sumamente azotada por la marginación, la comunidad número 7 de más alta marginación, según datos del Coneval, la más marginada y más pobre del municipio de Totolapan, un tornado que se formó en la parte norte de la comunidad, se dejó venir sobre la calle Aquiles, Cerdán, Zaragoza y Mirador, afectando hasta el momento 16 viviendas y contando. Las afectaciones van desde la casa que se le destechó por tener láminas de calvanizadas o de fibrocemento, hasta árboles, encinos, nogales, capulines, que cayeron literalmente sobre las viviendas, afectando y llevándose a su paso pequeños tejabanes, pequeños techumbres, donde la gente almacena sus pacas de avena, que es la cosecha, sus caballos, sus vacas, sus borregos, gallineros, fueron levantados por este remolino y lanzados a más de 50 metros de donde originalmente estaban, camionetas afectadas por los árboles, por las láminas que cayeron, y decirles que todo esto no son aparatos o no son herramientas ostentosas, por el contrario, son sus herramientas de trabajo. Una comunidad que se dedica única y exclusivamente a la labor agrícola, en donde también fueron severamente lastimadas las siembras de avena, cebada, trigo, maíz, jitomate y nopal, y donde hoy le pegó con todo a esta comunidad, y en donde también, debo decir, el gobernador acaba de mostrar su disponibilidad para poder entrar de inmediato, de inmediato, a buscar la reconstrucción de sus techos, de lo que se haya dañado, hasta el momento de estas 16 familias. ¡Gracias!